Colaboro porque me gusta, porque hay muchísima gente que lo necesita y porque cada día tenemos más formas para poder colaborar. Además la consecuencia de todo eso es que me hace sentir bien conmigo misma. Convoco desde aquí a todo el mundo a que el próximo día 8 de junio salga a la calle con una prenda al revés, para cambiar las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.